Desde su infancia practicó la natación, llegando a ser parte de la selección de Piura y obteniendo un campeonato a los 12 años. En sus inicios en el modelaje, concursó en Miss Perú 1997 como Miss Apurímac. El año siguiente laboró como modelo del programa Gisela Contigo, que condujo Gisela Valcárcel en Red Global. Posteriormente empezó a participar en comerciales y desfiles en pasarela, y a aparecer en diversos catálogos en el Perú y el extranjero. Viajó también a Punta del Este, donde compartió con otras modelos de Latinoamérica. Madrid terminó la carrera de hotelería y turismo y estudió computación e informática en ISL. También estudió odontología. Su segunda carrera, en la USMP, Madrid concursó en la segunda temporada del reality show de baile Bailando por un sueño conducido, por Gisela Valcárcel, donde obtuvo el cuarto puesto. Clasificó a la última temporada del año llamada Bailando por un sueño, Reyes de la pista, donde resultó ganadora. Madrid representó a su país en el Bailando por un sueño. Segundo campeonato mundial de baile junto al bailarín Kervin Baldizán, donde obtuvo el séptimo puesto. En junio del 2010 participó en el espectáculo musical El Mundo al Revés, que se presentó en una única función. También protagonizó el videoclip Eres Mentirosa, del grupo AX. En mayo de 2011 empezó a laborar en el programa humorístico El Estelar del Humor, emitido por ATV junto a Carlos Álvarez. El año siguiente el programa cambió de nombre a El Cartel del Humor. A fines de 2012 tuvo una breve participación en el Gran Show, edición especial, pues tuvo que retirarse tras sufrir una aparatosa caída.